Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti y en esta ocasión me encuentro aquí en la farmacia de Walgreens ya que vengo a realizar las ofertas que corresponden a la semana del 24 al 30 de noviembre. Una de las ofertas que estaré realizando es la de la pasta dental Colgate, que esta semana están en la promoción a $2.99. La oferta consiste, compra dos y recibe un Rage Reward de $5. Esta oferta, si usted tiene puntos, puede pagar con puntos. Aquí les muestro, hay varios productos que están participando. Estos son las etiquetas que están a $2.99. Yo estaré llevando de estas Colgate Total Advance, estas zonas de 3.5 onzas. Hay varios productos, como pueden ver aquí, que estarán participando, ya que para estos productos yo tengo dos cupones que imprimí la semana pasada en MaximizandoTusAhorros.com. Son de $1 y califican para estos productos. Varias personas me han estado consultando si en estos productos se pueden rolar Registro Reward. Sí se pueden rolar, pero no se recomienda que, por ejemplo, aquí usted va a recibir un Registro Reward de $5. Ese Registro Reward que usted va a recibir en esta compra, no se recomienda que usted la role en estos mismos productos, ya que lo más probable es que no se le vaya a imprimir su nuevo Registro Reward. Si este Registro Reward de $5 que usted va a recibir en esta compra, usted lo quiere rolar, por ejemplo, en la oferta de los tres, usted lo puede hacer con la diferencia que usted debe de considerar cuántos productos se está llevando y cuántos cupones manufactureros se está entregando. Por ejemplo, yo aquí estoy llevando estas dos pastas dental Colgate. Estoy dando ya cupones manufactureros para cada producto. Si yo tuviera un Registro Reward, digamos, obtenido de una rasuradora Gillette de $3 y yo quisiera rolarlo en esta compra, entonces, en este caso, tendría que quitar ya sea un cupón manufacturero de $1 o tendría que agregar un producto de relleno para que se me pueda aplicar ese tercer cupón, ya que los Registro Reward son considerados cupones manufactureros. Entonces, aquí hago esa pequeña aclaración, ya que me han estado consultando mucho si pueden rolar Registro Reward en estas compras. Entonces, ahora sí, aquí les estaré mostrando el declose de esta compra. Estas pastas dental están a $2.99. En dos me da un total a pagar de $5.98. Aquí yo estaré aplicando dos cupones impresos que ya les mostré de $1 cada uno. Prácticamente me tocaría pagar $3.98. Espero recibir mi Registro Reward de $5. Al final, esta compra me queda gratis y con la ganancia de $1.02. Así que aquí hay producto gratis e incluso con ganancia. Si usted no tiene estos cupones impresos en el SmartSource del 24 de noviembre, se recibió cupón de $1 de descuento en dos. Entonces, usted allí podría aplicar ese cupón. Aparte, por ejemplo, si usted hace la oferta de los productos Crest, que están comprados y recibe un Registro Reward de $4 y usted lo quiere rolar aquí, aquí usted podría rolar ese Registro Reward. Ya que en este caso el sistema le va a leer y usted está dando el cupón de $1 en dos para las Colgate, pero le va a calificar para un producto. Entonces, por el segundo producto, usted podría agregar ese Registro Reward de $4 de los productos Crest. Continuamos. La siguiente oferta que estaré realizando es precisamente la de los productos Crest que esta semana están en la promoción a $2.99. La oferta consiste, compra dos, recibe un Registro Reward de $4. Esta oferta también usted, si tiene puntos, la puede pagar con puntos. En este caso, están participando los cepillos dental, pero en esta tienda que yo vine no hay esos productos. Miren, están vacíos, no hay de los que están calificando en la oferta. Entonces, yo la voy a estar haciendo con las pastas dental Crest. Voy a estar llevando dos pastas dental Crest de 3 onzas y estaré aplicando nada más un cupón digital de $2. Esto debido a que no recibí mi libro de cupones del P&G. Si usted tiene dos cupones de $2 para los Crest, esta oferta le estará quedando a usted aún mejor. De hecho, si usted consigue lo que es el cepillo dental, para los cepillos dentales nos dieron un cupón digital de $2. Pero como pudieron ver, en esta tienda que vine no hay. Entonces, aquí les muestro dos productos a $2.99. Me da un total a pagar de $5.98. Yo nada más estaré aplicando el cupón digital de $2 para la pasta dental. Aquí me tocará pagar $3.98, pero espero recibir mi Registered Worth de $4. Al final, esta compra me queda completamente gratis. Si usted tiene cupones que recibió en el P&G, entonces esta compra le estaría quedando gratis y con la ganancia de $2, ya que usted estaría aplicando ese cupón de $2 para el segundo producto. La siguiente oferta que estaré realizando es con los productos de Heron Shoulders. También están participando los Herbal Essences. Están a $5.99. La oferta consiste, compra dos, recibe un Registered Worth de $5. Esta oferta usted también la puede pagar con puntos. Yo estaré llevando los Heron Shoulders y voy a estar aplicando un cupón digital de $5 de descuento en dos. También para los Herbal Essences hay cupón de $5 de descuento en dos. A esta tienda que vine no hay lo que son Herbal Essences. Entonces me voy a estar llevando los Heron Shoulders. Les muestro el de Glosset. Los productos están a $5.99. En dos me doy un total a pagar de $11.98. Estaré aplicando el cupón digital de $5 de descuento en dos. Aquí me tocará pagar $6.98, pero espero recibir mi Registered Worth de $5. Al final la compra queda por $1.98 haciendo cada producto a $0.99. Y estos productos califican para el Club de Belleza en Walgreens. Otra oferta que estaré realizando es la de los productos Dove Bad Care. También están incluidos los productos de bebé. Esta semana están en la promoción. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. La oferta consiste, compra dos y recibe 2,000 puntos. Aquí como la oferta nos dice compra, buy, usted puede pagar con puntos y recibir los puntos de la oferta. Estos productos en mi tienda están a precio regular de $3.99. Aquí para estos productos yo no tengo cupón manufacturero ya que esos cupones del Dove yo no los recibo aquí en mi área. Así que si usted tiene cupones aquí para poder aplicarlo, puede hacer. Yo lo que estaré aplicando es este Registered Worth que me gané hace dos semanas de los productos Crest de $4. Entonces es el cupón que voy a estar aplicando en esta compra. Ahora le muestro el de Glosset. Estos productos están a precio regular de $3.99. Y como están en promoción, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. El segundo a $1.99. En los dos me doy un total a pagar de $5.98. Estaré aplicando el Registro Worth que ya les mostré de $4. Me tocará pagar $1.98 pero espero recibir 2,000 puntos por comprar dos productos Dove. Y adicional, estos productos en Walgreens califican para el Club de Belleza. Y prácticamente ya me va a hacer falta bien poco, como alrededor de $2.00 para ganarme el Beauty Club. Entonces aquí espero recibir esos $5.00 adicionales dándome un total en recompensa de $7.00. O sea, 7,000 puntos. Aquí esta compra a mí me estará quedando gratis y con la ganancia de $1.02. ya descontando el Registro Worth de $4.00 que yo estoy rolando en esta compra. Estas son las ofertas que estaré realizando esta semana en Walgreens. Todas las ofertas que les acabo de mostrar aquí, si usted tiene puntos puede pagar con puntos. También si tiene Registro Worth los puede rolar. Como ya les di el ejemplo con los productos Colgate, usted nada más debe de considerar cuántos productos está llevando y cuántos cupones manufactureros está entregando tomando en cuenta los Registro Worth ya que son cupones manufactureros. En este momento voy a ir a pagar y ya les cuento cómo me fue, si se aplicaron o no los cupones digitales y si me dieron mis recompensas. Y muy bien, aquí estoy ya, pagué, hice dos transacciones, todos los cupones pasaron perfectamente bien, no tuve ningún problema. Les muestro, en la primera transacción pagué los dos Hair & Shoulders y las dos pastas Dental Crest. Aquí están los dos cupones digitales, el de 5 en 2 de los Hair & Shoulders y el cupón de 2 dólares para la pasta dental. Aquí ya con los impuestos me tocaba pagar 12,4, redimí lo que fueron 10,000 puntos. De los productos Hair & Shoulders me calificó 7,96 para el Beauty Club, ya solo me hacían falta 2,23 para que me dieran los 5,000 puntos. Pero aquí recibí lo que fueron 4 dólares en el Registro Worth por comprar dos pastas dental Crest y me dieron el Registro Worth de 5 dólares por hacer la oferta de los Hair & Shoulders. Entonces aquí recibí lo que fueron 9 dólares en lo que fueron Registro Worth o Catalinas. En la segunda transacción les muestro aquí el recibo. Ahí pagué lo que fueron las pastas dental Colgate y lo que fue el jabón líquido para lavar las manos de la marca Dove. Aquí está, uno a precio regular, el segundo a mitad de precio. Tenemos las dos pastas dental Colgate. Aquí están los dos cupones manufactureros de un dólar que di para las Colgate y el Registro Worth de 4 dólares que rolé. Aquí mi total a pagar ya con los impuestos eran 6,68. Redimí lo que fueron 5,000 puntos. Pagué nada más un dólar con 68. Pero aquí como el jabón líquido para lavar las manos en Walgreen califica para el club de belleza me gané los 5,000 puntos. Y aquí están me dieron lo que fueron 7,000 puntos los 2,000 por comprar dos dough más los 5,000 del club de belleza. Entonces aquí recibí 7,000 puntos más los 5 del Registro Worth que me dieron por hacer la oferta de las pastas dental Colgate. Así que aquí recibí lo que fueron 12 dólares en recompensas y prácticamente estas han sido las compras que he realizado el día de hoy aquí en la farmacia de Walgreen. Les recuerdo estas ofertas están vigentes ya a partir del día domingo 24 de noviembre y finalizarán hasta el día sábado 30 de noviembre. Por mi parte esto ha sido todo espero y a ustedes también les vaya muy bien en sus compras yo en lo particular como se los he dicho siempre yo adquiero productos que veo que me están quedando a un buen precio o mejor aún productos que utilizo en mi hogar. Gracias por el apoyo por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros tengan todos un hermoso y bendecido día. Hasta pronto.